Y hace buen tiempo los vecinos de Chunamará, ubicado al sur de Huaraz y sectores aledaños, han habilitado una trocha carro sable, nivelando el cauce del río Seco para el pase de los vehículos. Ahora arrojan desmonte para que el tránsito peatonal y vehicular se mantenga sin considerar el peligro latente que ocasionan, ya que de incrementarse el caudal podría ocasionar un embalsamiento, poniendo en peligro a los pobladores aguas abajo. Ya vamos a ver la sanción que se le va a brindar al señor, porque está haciendo el acto de contaminación. Nosotros como municipalidad hemos hecho el trabajo de hacer las descomataciones, y porque un vecino nos ha llamado estamos viniendo a hacer la inspección correspondiente y coordinar con el área para poder que el señor, si ha hecho una falta, tenga una sanción correspondiente. Pero ellos manifiestan también que es una necesidad esta trocha carro sable en el cauce, pero es un peligro también para la parte baja, ¿no? Claro, todo es un peligro para la parte baja. Entendemos un buen actuar del señor, que quiere, digamos, agrandar la vía, pero lamentablemente ustedes saben que estamos en una temporada alta de lluvia, y esto se activa cada vez que hay demasiada lluvia, y va a llevar todas estas rocas, como usted puede ver, y todo este desmonte, que va a afectar a la parte de abajo de los cobardianos, ¿no? Ahora, ellos también han indicado que se ha hecho la descomatación desde esta zona hacia abajo, más no hacia la zona este que estamos viendo atrás. Claro, todo es un proceso, todo es un proceso para poder hacer las descomataciones correspondientes, no es que como el vecino dice, no, quiero que me lo descomaten más arriba, más rápido, no, todo es un proceso. Ahorita estamos atendiendo muchas emergencias en varios distritos, en varios puntos de la ciudad de Guarajos. Fueron intervenidos por personal de defensa civil provincial, quienes le llamaron la atención por el peligro que ocasiona. Ustedes están haciendo otra vez el desmonte. Yo vine para, 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 para rellenar ese socavón normal. No puedes rellenar, porque esto se está descomatando. Y ahora, o sea, nosotros trabajamos, ustedes vienen, vuelven a rellenar todo, y los vecinos vienen y nos reclaman a nosotros. Mira, todo lo que no fue llenado. ¿Por eso? Yo me rellené, porque antes de que yo me rellené. Yo estaba rellenado. Entiendo ustedes, ustedes se van para la parte de arriba. ¿Y los señores de abajo? ¿Por eso de abajo? Ustedes vieron así, como hoy viene, porque con la rienda este que no me han venido. ¿Por eso yo fue? Claro, estamos hablando del momento. Es porque los vecinos nos han reportado que ustedes están viniendo a desmonte, por eso hemos venido. No es desmonte, se están teniendo... Entonces, ¿quién va a hacer esto? Se han hecho corte de... ¿Por eso? ¿Y entonces cómo nos van a poder solucionar este pase? Porque ahí estamos hablando de pase... No, no va a haber pase... ¿Dónde más pase tiene? ¿Pero dónde? Si el pase tiene... Este también está por caer... Allá... ¿Y los vecinos de acá? No, yo me refiero a que... Los vecinos manifestaron que es el único pase con el que cuentan más de 200 familias afincadas en esa zona, indicando que desde hace 5 años atrás solicitan la construcción de un puente, pero las autoridades han hecho oídos sordos. ¿Y ustedes? Hasta ahorita no nos solucionan. Dicen que paran observando ahí el expediente, se echan la pelota entre la región y la municipalidad. No nos solucionan. Nosotros lo que creemos es puente. Claro, porque no pueden pasar, no pueden hacer una trocha carrosable por el cauce del río, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora, ¿a esa parte de arriba tampoco han descolmatado? Tampoco han descolmatado. Y la gente, como tú ves, como de esto ya hace su relleno, pues. Ajá. Ese es el problema. Lo que nosotros necesitamos es que se soluciona acá con el puente. Claro, esta parte no han descolmatado. Solamente de acá para abajo. No, por eso le pregunto. Estos no han descolmatado, digo. Estos no han descolmatado, digo. Estos no han descolmatado. Estos no han descolmatado. Estos no han descolmatado. Estos no han descolmatado. Estos no han descolmatado y carcó, carcó. Me erosionan las perras. Ahi, están ahí. Ya no se pueden transitar. Es más que en el tiempo de que ahora me están cuidando los niños, no pueden ni pasar. Ajá. Puente necesita. Se necesita un puente. Se necesita un puente. Se ha restionado más de 5 años. No hay sas. Y nada. Como te digo, se echan la pelota por la región. Maestri, ¿tú es el único pase que hay por ahí? Ah. Es el único pase que hay por ahí? Sí, es el único. Por eso están soledadas encima de... Un puente es lo que se necesita, ¿no? Un puente, un puente. Ya, perfecto. Bueno, aquí estamos con otro vecino. ¿También vive por acá, maestro? Sí, buenas. ¿Es el único pase? Así es, el único pase nos afecta acá el río Seco. Siempre cuando viene la lluvia, muchas veces nos cargamos por acá, nos dejamos. ¿Y no hay otro acceso más abajo? No, no hay tampoco, no hay pase. El único por acá no hay pase. Entonces lo que se necesita es un puente porque hay gran cantidad de población. Necesitamos un apoyo, algo así, porque casi mayor es la edad a los meses. No, no pueden pasar por el único, abajo un puentecito, pero es lejos todavía. ¿Esta zona cómo se llama? Paraíso Escondido, cabana, río Seco. Perfecto, gracias. Muchas gracias.